Una demanda contra el Gobierno. Quereya. Quereya contra el Gobierno, pero no me ve. ¿Has pasado ahí? Dejación de funciones. Todo el Gobierno de España tiene, entre una de sus funciones principales, la de la defensa de la soberanía nacional, el respeto al Estado de Derecho, y tiene los mecanismos, además, algunos mecanismos, además, con carácter de prerrogativa exclusiva, como es el artículo 155 de garantía constitucional. Ya lo hicimos contra el Gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y porque consideramos que realmente la situación de la Unidad de España estaba en absoluto riesgo, con una declaración de independencia, con un golpe de Estado, con un proceso. Si el Gobierno actual de España, al margen del partido que sea, es Gobierno de España y debe defender a todos los españoles, no actúa, nosotros tendremos que requerirlo a través de la correspondiente querella ante el Tribunal Supremo, por entender que está haciendo dejación de funciones. ¿Pero eso significa que si el Gobierno no plantea un 155 en un plazo, para ustedes razonable, ¿pondría en esa querella? Así es, sin ninguna duda. El plazo lo van a marcar los golpistas, es decir, en la medida en que la situación adquiera un carácter de gravedad que consideremos que ya tendría que haber actuado. Nosotros consideramos que realmente el 155 tenía que haberse aplicado hace tres años, que es cuando lo solicitó Vox, y además tenía que haberse aplicado de verdad, no el 155 de pacotilla y absolutamente like e ineficaz que plantearon el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, como única excusa para ir a unas elecciones 55 días después, en las elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no han servido para nada. Un 155 de verdad, tomando el control de los monstruos de escuadra, que es la fuerza, tomando el control de TV3, tomando el control de la educación, tomando el control de la generalidad. Si no lo hace, nosotros tendremos que requerirle por los mecanismos jurídicos que establece nuestro ordenamiento.